¿Qué es un entorno laboral saludable? Según la Organización Mundial de la Salud, un entorno laboral saludable es aquel en que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejorar continua para promover y proteger la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores. Primero, la salud y la seguridad conciernan al espacio físico de trabajo. Segundo, los recursos de salud personales en el espacio de trabajo. Tercero, las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y los otros miembros de la comunidad. Y cuarto, la salud, la seguridad y el bienestar conciernan al medio psicosocial de trabajo, incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo. ¿Qué son las maneras de crear un ambiente laboral saludable? Primera, participación y compromiso de la dirección. Es importante una mentalidad abierta y dispuesta a reconocer el valor de la salud y el bienestar como parte de la estrategia y la cultura de la organización. Segundo, involucrar a los trabajadores y a sus representantes. Así como los lugares de trabajo saludables son convenientes para la compañía, tienen como beneficiarios inmediatos a los trabajadores, incluyéndolos en el proceso de toma de decisiones, que evita su mutua desconfianza. Tercera, ética y la legalidad empresarial. El compromiso de la organización es un cumplimiento de los códigos y las leyes de la salud laboral. Es clave para cualquier proceso de diseño y un medio ambiente del trabajo saludable. Cuarta, uso de los procesos sistemáticos e integrales de mejora continua. Como cualquier proceso de cambio, el diseño de los ambientes laborales saludables requiere de una inversión económica, de tiempo y de recursos humanos. Cinco, sostenibilidad e integración. La OMS sostiene que debe integrarse la salud laboral a la planificación estratégica de las organizaciones, asignando recursos específicos, vingulándola a los valores y objetivos de la compañía. El modelo de estrategias que plantea la Organización Mundial de la Salud sobre los elementos de un entorno organizacional saludable muestra la interacción de cuatro planos iniciales. El ambiente físico del trabajo, el ambiente psicosocial en el trabajo, los recursos personales de salud y la participación de la empresa en la comunidad. El ambiente físico del trabajo se refiere al espacio donde se lleva a cabo el trabajo, sede de infraestructura, maquinaria, mobiliario, equipos y materiales para la producción. El ambiente psicosocial en el trabajo se relaciona con el clima laboral, los valores, actitudes y relaciones entre jefes y colaboradores. Los recursos personales de salud son los servicios de salud que ofrece la empresa a sus trabajadores y la flexibilidad que brinda a las personas que ahí laboran para adoptar y mantener un estilo de vida saludable. La participación de la empresa en la comunidad comprende a las actividades que realiza la organización y los recursos que aporta la comunidad o comunidades en las que funciona, tanto sus aspectos físicos como sociales y que afectan la salud física y mental, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!